El principio de entropía valida que el mundo tiende al caos Desde la agujeta que parece desatarse por voluntad propia O los audífonos que se enredan solo sin ninguna explicación Hasta la posibilidad de encontrar a tu ex En Japón O en el cubículo de al lado Elegir justo el carril detenido al manejar O ese calcetín perdido Desequilibra la ecuación una y otra vez Si pones atención notarás una pequeña batalla diaria ¿Puedes hackear el sistema? La respuesta es compleja o simple Si así lo decides La vida ocurre bajo un principio de incertidumbre controlada De imperfección estética El caos puede ordenarse Puede apreciarse la belleza del caos Aquí lo sabemos bien La vida tiende a seguir cierta proporción De ahí los fractales De ahí el conjunto de Mandelbrot De ahí lo previsible dentro del caos Esto se esconde en los pequeños detalles Aprende a identificarlos Desde ese de Galpaso Hasta escuchar la canción correcta en el momento correcto Puede generar un cambio Todo está dentro de este principio Vamos juntos a disfrutar de los pequeños detalles Que hacen grandes diferencias Eso es Reactor El orden basado en acciones Reactor El orden del caos